Perfect Bed es el lugar estético número uno en el estado de Nueva York con más de 27 mil clientes y nuestra meta número uno es la satisfacción al cliente no importa cuál sea su problema ofrecemos levantamiento de cara y cuello con laces destrucción de celulitis arruga grasita acumulada no importa en qué parte de su cuerpo lo tenga si usted pensó que no se podía hacer cirugía si se puede no tiene que bajar fuera del país para verse mucho mejor y 10 años más joven sin cortaduras sin jeringas y sin tiempo de recuperación en perfect body laser and aesthetics hacemos todo no invasivo sin arriesgar su salud y se es libre de cualquier efecto secundario cuando se trata de su cuerpo usted merece lo mejor y perfect body tiene lo mejor en tecnología y las manos expertas para su cuerpo así que decidase y visítenos en perfect body laser and aesthetics estamos aquí en la 1150 sunrise highway en Bayshore y si no quiere visitar nuestra página web www.perfectbodylaser.com en perfect body hablamos su idioma le contestamos en su idioma tenemos un personal completamente bilingüe desde que usted entra a las puertas hasta que sale a las puertas del perfect body si está cansado debe ser cansado si ha intentado de todo dietas ejercicios que no le ayudan a alcanzar sus metas pues nosotros le ayudamos en perfect body laser and aesthetics ofrecemos planes de pago planes de financiamiento si cualifica así que si usted pensó que es esto solamente para los que tienen mucho dinero está equivocado en perfect body le ofrecemos planes de pago para que usted pueda pagar mensualmente mientras se ve mejor así que decidase y llámenos ahora y ponga sus manos en las manos de los expertos que son perfect body laser and aesthetics llámenos al número gratis 1 866 232 1634 1 866 232 1634 no deje para mañana lo que puede hacer hoy así que decidase y llámenos ahora la consulta es absolutamente gratis así que decídase y visítenos a perfect body laser and aesthetics y compruebe porque perfect body es el bar estético número uno en el estado de mayork